¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de cinco días en esta agradable fresca ya tarde de martes veintisiete de julio, estamos en los últimos días de este séptimo mes del dos mil veintiuno, nosotros aquí cargados de información para compartir con todos ustedes del otro lado, como siempre, en este espacio de reinicia TPI, hablando un poco de los emprendimientos que han ido creciendo, evolucionando, readaptándose, inclusive, en esta etapa actual que estamos atravesando en medio de la coyuntura sanitaria, muchas empresas han cerrado, otras han emigrado de rubro, muchas otras han nacido, inclusive, en medio de la pandemia, y es un poco de las historias y experiencias que vamos recogiendo en este espacio para que también emprendedores del otro lado puedan ver e inspirarse, ¿por qué no? A tomar esa iniciativa y poder salir adelante con sus proyectos e iniciativas. En este caso, vamos a conocer la historia de una empresa, esto tiene que ver con alquileres de vestidos para ese día tan especial, porque quien más que menos ha pasado, se ha visto en apuros para llegar a ese día tan especial, tan tan del lado, pero esta es una empresa que va a ser tu aliada principal. Hablamos de María Uliambre Alquileres y ya nos acompaña su creadora María Uliambre en esta tarde. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes David, ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias por tu tiempo María. Queremos conocer un poco de la empresa que yo estuve investigando un poquito, pero quiero que la teleaudiencia también pueda enterarse de cómo nace la empresa, sé cuánto tiempo está y cuál es el rubro específico en el cual se desenvuelve hoy. Sí, nosotros somos una una tienda de alquileres de vestidos que estamos actualmente hace siete años en el mercado. Tenemos o sea, tenemos un antes y un después, después, después de la pandemia, ¿verdad? Porque estábamos en nuestro pico máximo, vamos a decirle, trabajando súper bien con cuatro locales, quince empleados y después de la pandemia tuvimos que achicarnos totalmente. Estuvimos prácticamente siete meses cerrados sin trabajar. Entonces fue un golpe muy duro, ¿verdad? Para nuestro rubro. Y en la actualidad ya estamos empezando a caminar otra vez, ¿verdad? De a poquito estamos empezando a tener otra vez eventos y por por ende volvemos otra vez a tener trabajo, ¿verdad? Pero en forma gradual, ¿verdad? A medida que yo creo que va pasando el tiempo, la gente se está también un poco ya acostumbrando a este nuevo estilo de vida y se 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 está animando otra vez a hacer eventos sociales ahora con los de ellos protocolos que que corresponde ahora al al rubro también. Es así totalmente y muchas personas, María, han pasado por tu situación o están pasando actualmente, han tenido que despedir colaboradores lastimosamente y uno se queda en un momento de incertidumbre total de no saber si la empresa va a poder continuar, si qué camino hay que seguir, si hay que aplazar el el proyecto, hay que rediseñar, es un poco lo que me imagino también en tu empresa estuvieron atravesando, ¿no? Sí, sí, nosotros en realidad cuando empezó la pandemia fuimos yo creo que en el rubro el primer el primer local que dijimos las puertas vamos a cerrar, pero vamos a cumplir a cabalidad lo que es lo que diga el gobierno, cerramos las puertas, hablamos con el plantel de de gente que trabaja con nosotros y creíamos que iba a ser algo, qué sé yo, algo temporal de, qué sé yo, máximo un mes, ¿verdad? No creíamos que se iba a extender tanto. Entonces, tipo nosotros para que a nadie le afecte tanto dijimos, bueno, vamos a aprovechar este tiempo, vamos a darle las vacaciones, vamos a estar, ¿viste? Así para como era casi un mes y todos querían también, o sea, todos queríamos colaborar con esa etapa, ¿verdad? Que a todos nos golpeaba, ¿verdad? Después se iba alargando, alargando y ya empezábamos nosotros también a decirle a los empleados que le teníamos que liquidar, dar las gracias, le pagamos lo que correspondíamos porque hicimos bien con todo, gracias a Dios pudimos cumplir, ¿verdad? Y de los cuales dos, dos de los empleados que trabajaban con nosotros volvieron y empezaron otra vez una nueva etapa con nosotros, ¿verdad? Porque nosotros también, tipo, empezamos con miedo otra vez, ahora que empezamos a abrir las puertas y estamos ahí en la lucha, ¿verdad? Pero estamos teniendo mucha, mucha fe que, de que esto va, se va a volver a la normalidad en, en poco tiempo, ¿verdad? Es así, y de esos cuatro locales, María, ¿cuántos tienen actualmente? Un solo local, ahora justamente en 15 días estamos abriendo otro nuevo local. Estamos apostando otra vez al crecimiento, ahora estamos con la esperanza de que va a mejorar todo y estamos apostando otra vez de nuevo ahora. Es así, como tantas empresas lo están haciendo actualmente a nivel país. Ahora, ¿cuál es el sistema actual que estás teniendo con la empresa? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo se están organizando? Y nosotros, anteriormente, antes de la pandemia, las puertas estaban abiertas para el que quería ingresar, o sea, era como en todos los lugares. Ahora, para tratar de que no haya esa aglomeración y para tener más datos de las personas que van llegando por cualquier motivo, estamos trabajando por agendamiento, ¿verdad? El cliente llama, se agenda, priorizamos los eventos más cercanos. Como es muy, muy variable, pues, este tema de que se suspenden, porque se suspenden también los eventos, ¿verdad? Entonces, tratamos priorizar siempre los eventos que están más cercanos. Entonces, agendamos todas las personas que van a acudir a la tienda, agendamos y le damos un horario también que no haya mucha gente dentro de la tienda, ¿verdad? Y en ese sentido estamos trabajando súper bien, ¿verdad? Y la gente también es muy consciente y se adapta a esos cambios, ¿verdad? Yo creo que todos, desde todos lados, están colaborando para que esto sea funcional, ¿verdad? Es así, es importantísimo eso. Ahora, para conocer un poco la línea de productos, ¿cuál es el sistema? ¿Ustedes confeccionan? ¿Trabajan con otra empresa tercerizada? ¿Qué clase de vestidos se están alquilando actualmente? Sí, nosotros, cuando empezamos el negocio, empezamos con confecciones nacionales. Empezamos con 100 prendas de confección nacional y a medida que fue pasando el tiempo, nos registramos como importadores y accedimos ya a prendas importadas, ¿verdad? De otros países. Empezamos con 100 vestidos, actualmente tenemos 1.500 prendas, 1.500 vestidos. O sea, estamos, siempre estamos tratando de, y entre ellos también hay confecciones nacionales. Qué bueno, eso es una variedad sumamente interesante, me imagino que hoy la clientela tiene para elegir a gusto. Así mismo, así mismo. Y en ese tiempo de la, de los siete meses que estuvimos cerrados, ¿verdad? Las puertas, tuvimos que reinventarnos como todos los negocios, ¿verdad? Abrimos una ferretería que era totalmente diferente al rubro en que estábamos, pero teníamos que continuar trabajando porque somos emprendedores y vivimos de eso, entonces no, no, no quedaba otra que, que arriesgarnos a otro rubro que no, que no estaba netamente, o sea, que seguía trabajando, ¿verdad? Y empezamos a investigar y decidimos habilitar una, una ferretería ahora. Ahora tenemos dos rubros de diferentes, de diferentes, dos, dos negocios de diferentes rubros. Qué bueno, esa es otra realidad también de de cuántos miles de compatriotas que día tras día tienen que salir a ganarse el pan de cada día, emprenden, cuentan propistas, independientes, inclusive, y es un poco complicado el tema de 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 analizar la situación porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana, la incertidumbre todavía a nivel sanitario es grande, estamos por el buen camino de la vacunación, pero no sabemos si esto va a paliar realmente toda la coyuntura sanitaria, en cualquier momento esto se puede venir abajo, una cuarentena total echaría por debajo cientos de miles de empresas nuevamente a nivel país que se están sosteniendo más o menos. Así mismo, yo siempre digo que el el setenta ochenta por ciento de la fuente de trabajo de nuestro país está abocado en los emprendedores, ¿verdad? Porque somos nosotros los que estamos dando constantemente trabajo de, o sea, alquilamos locales comerciales, contratamos personales, ahora, y se se mueve mucho, hay mucha afluencia ahora de de dinero en el rubro de los emprendedores y fue el rubro que más golpeó realmente en esta pandemia y y nos tocó, ¿verdad? Así como a todos ver, no nos daba tiempo para sentarnos y quedarnos a esperar que pase esto, ¿verdad? Teníamos que hacer algo y yo creo que todos, todos, todos tuvieron que reinventarse de alguna u otra manera, ¿verdad? Es así, totalmente. Ahora, María, ¿qué clase de eventos son los más solicitados actualmente? ¿Bodas? ¿Hay quince años? Y actualmente las bodas, o sea, es que las bodas, la gente se casa, se casa bastante, o sea, inclusive en la pandemia nosotros en el tiempo en que en que había menos invitados, igual la gente se casaba, ¿verdad? Y ahora se se están casando, yo veo que, por ejemplo, por tenemos una estadística porque siempre nosotros manejamos los lugares donde se van a ir nuestras prendas para tener un porque tenemos prendas, por ejemplo, del mismo del mismo modelo y lo que no queremos es que nuestras clientas se vayan y se encuentren, por ejemplo, en el mismo evento, entonces manejamos los lugares, los lugares donde se hacen los eventos y ahí estamos viendo que hay bastantes eventos ya en estos últimos tiempos, ¿verdad? Qué bueno, eso es importante saber, ese monitoreo es importante, ese seguimiento porque al fin y al cabo uno quiere lucir, uno quiere destacar en un evento y encontrarse con otra persona que tiene la misma prenda o por lo menos parecida va a ser un poco incómodo, ¿no? Sí, manejamos los lugares donde se van nuestros vestidos, siempre preguntamos al vez, o sea, las que son nuestras clientes siempre ya nos dicen, en tal lugar va a ser mi evento, qué sé yo, ¿verdad? Pero las que de repente se van por primera vez y le preguntamos, así medio tienen, ¿por qué me preguntás? Nos dicen y ahí le explicamos, ¿verdad? Nosotros tenemos una prenda similar en otro color y lo que no queremos es que coincida en el mismo evento otra cliente, ¿verdad? O sea, que sean únicas en el evento, o sea, que sean las únicas vestidas con esa prenda, ¿verdad? Así mismo. Es así, es una garantía también, es importante para todo el televidente que nos esté viendo del otro lado. Ahora bien, para conocer un poco la gama de precios, el tipo de prendas, desde cuánto uno puede alquilar, hasta cuánto más o menos, y desde dónde vienen las prendas. Ya, los precios tenemos una variedad súper así, o sea, para todos los presupuestos, vamos a decirlo ahora. Tenemos desde 300.000 guaraníes hasta 700.000. Esa es la gama de precios de los vestidos largos. O están los vestidos cortos, que normalmente usan las chicas más jovencitas para acudir a un 15 años, a un cóctel, que tenemos desde 150.000 hasta 350.000. Esa es la gama de precios. Y nuestros vestidos, nosotros traemos de Estados Unidos. De Estados Unidos. Interesante eso, para todas aquellas estén evidentes que nos estén viendo del otro lado. Entonces, es con un sistema de agendamiento previo para ir a la tienda, probarse un poco la ropa, sería ese sistema. Sí, sí. Y mira que nosotros, como tenemos muchas prendas, y tenemos también clientes del interior, tenemos clientes de Ciudad del Este, de Colón El Oviedo, de todos, de todos los puntos del país. Ellos vienen, por ejemplo, 15, 22 días antes, antes del evento, nosotros ya le entregamos su prenda. Por más de que su evento va a ser de acá, 22 días, vienen una sola vez. Se prueban, tenemos un sistema de desinfección de prendas, se les desinfecta toda la prenda y ya retiran ellos. Entonces, ellos retiran la prenda, llega el día del evento, usan el vestido y ya nos envían por courier, ¿verdad? Ya no hace falta que ellos retornen otra vez hasta la tienda. Entonces, ahora con todo este tema de lo que no queremos es que haya mucha gente dentro de la tienda, entonces le estamos entregando hasta una semana antes, dos, hasta tres semanas antes del evento, ya le entregamos su vestido al cliente. Entonces, ya no se preocupa en que tiene que volver a la tienda, que esto, que aquello. Entonces, le damos esa facilidad. Con el mismo precio de alquiler. Porque una vez que la prenda se reserva a eso, nosotros ya no volvemos a alquilar. Ya está reservado un mes y tenemos ahí dormido en el local. Entonces, preferimos que el cliente ya tenga consigo. Entonces, ya qué sé yo, ya se preocupa por su accesorio, por su calzado, por la peluquería y todo eso, ¿verdad? Es así. Es una garantía importante y a tener en cuenta porque, bueno, nosotros como paraguayo, nuestra cultura misma es siempre hacer toda última hora. Entonces, en este caso, hay que ser precavidos, hay que prever. Así mismo, así es. Inclusive, también tenemos clientes que dejan toda última hora porque saben que van a encontrar un vestido lindo y se van ese mismo día del evento, ¿verdad? Necesito un vestido para hoy. Se van, se visten todo y se van de ahí a la peluquería. Tenemos también, tenemos clientes que son, que ya saben que van a encontrar prendas lindas y que les gusta, ¿verdad? También la atención por sobre todas las cosas. Es así. ¿Accesorios actualmente no comercializan o sí? Tenemos, tenemos un, tenemos una tienda de accesorios en el mismo local para venta. Accesorios, todo lo que sea billutería, las carteras que se, que se complementan con los vestidos y esos, esos están en venta. Ya, o sea, si una persona tiene un evento de último momento, tuvo un, algún tipo de percance, puede acercarse, vestirse, equiparse de accesorios e ir al evento sin problema. Totalmente. Ahí ya consigue todo, todo su look. Ya tiene accesorio, tiene calzado, tiene su vestido, ya sale completito para ir al, al evento, a sí mismo. Qué bueno eso, María. Importante saber de que se está saliendo adelante. Eh, historias como estas también nos dan el indicio de que el mercado está lentamente reactivándose, que nuevamente estamos tratando de apuntar a esa normalidad o subnormalidad hasta antes de la pandemia. Importante saber eso y preguntarte lo siguiente, ¿qué se viene para más adelante? Volver a expandirse con más locales, apuntar hacia otros rubros, reinventarse, invertir más en tecnología, por ejemplo, como muchas empresas lo están haciendo. Y, mira, ahora mismo nosotros en 15 días estamos habilitando un local más, ¿verdad? O sea, ya estamos empezando a expandirnos de nuevo porque tenemos esa, esa esperanza de que esto se va a, que va a volver a la normalidad, ¿verdad? Y tenemos otros proyectos también de abrir una tienda de accesorios que, que, que está acá muy cercano también. Y en la parte de, ¿cómo te voy a decir? De informática, ¿me dijiste? Sí, tecnología o innovación, que muchas empresas están invirtiendo en fortalecer sus páginas web, por ejemplo. Claro, es, eso es una materia pendiente que tenemos nosotros como, como, como empresa, ¿verdad? Una página web no nos hace falta y es algo, una herramienta súper necesaria ya, ¿verdad? En esta época y son, son puntos que vamos priorizando, ¿verdad? Ahora mismo, por ejemplo, nuestra prioridad es tener otro local porque sabemos que esto, que vamos a tener en estos últimos meses vamos a tener más eventos, entonces vamos dándole, ¿verdad? Un, ciertas prioridades al, al crecimiento también de la empresa, ¿verdad? Contratar nuevos personales y en base a eso vamos creciendo y vamos ajustando también las necesidades que se van, que se va requiriendo, ¿verdad? Así mismo. Es así, es importante ir paso a paso también ir tanteando el terreno, como se, como se dice popularmente, para ver qué tal el mercado se va a comportar a fin de año. Ahora, para que la teleudiencia conozca un poco, días de atención, horarios de atención, ¿cuál es el proceso? Llamada, mensaje, redes sociales, quizás. Ya, tenemos dos plataformas de redes sociales, actualmente el Instagram y Facebook. la atención de esas dos, de esas dos plataformas, ¿verdad? Es, vamos a decirle que son 24 horas al día, ¿verdad? Después tenemos la atención de la tienda, abrimos de lunes a viernes, de 10 de la mañana hasta las 19 horas, horario continuado. En los días sábado atendemos de 9 a 16 horas. Ese es el horario de atención. De igual manera, la gente que no, mira, hay gente que no está muy pendiente también del tema de las redes sociales. Hay personas que no utilizan también redes sociales, ¿verdad? Porque nosotros trabajamos mucho con la red, pasamos información, ponemos horario. De repente viene un cliente y que llega y te dice, ¿verdad? Yo no sabía que se tenía que hacer chita. Igual la atendemos. Agendamos un número. Si hay clientes dentro, para que no entren y estén todos juntos ahí, le decimos, nos pueden esperar un ratito, sale una y igual la atendemos, ¿verdad? Pero tratamos de organizarnos con la cita, pero de igual manera al cliente que no hizo cita y que tiene un evento próximo este sábado o hoy, igual le vamos a atender, ¿verdad? O sea, no es que no cerramos también aquel que llega a la tienda y que no hizo su cita. O sea, tratamos de organizarnos con la cita, pero siempre está el cliente que llegó sin realizar, igual la atendemos. Ya, es importante saber eso, de que al fin y al cabo todos los clientes van a ser atendidos, pero con el tiempo prudente para que obviamente no haya aglomeración. ¿La tienda no está ubicada actualmente? Estamos ubicados sobre Lilio, 2509, casi con Marcindo Sosa. Estamos a nueve cuadras de San Martín, como referencia ahora hacia Denis Roa y a media cuadra del hospital universitario. Ya, una zona bastante concurrida y, bueno, que le queda de paso a mano a cualquiera que vaya por el centro o venga del centro, que vaya hacia San Lorenzo, Fernando o a cualquier ciudad aledaña. Totalmente, sí, está súper bien ubicado y el único inconveniente de repente en toda la parte de Lilio es el estacionamiento, pero los clientes ya se van haciendo, ya están acostumbrados, entonces van, ven a algún lugar para estacionar y todo eso, pero es una, ese es el único inconveniente en la zona ahí de Lilio ahora. Sí, totalmente, así es que aquellos habitué, ya lo saben, y aquellos que están viendo por primera vez, bueno, a tener un poco en cuenta la cuestión del estacionamiento. María, ¿cómo la gente encuentra esto en las redes sociales? Sí, estamos en el Instagram y Facebook maria-juliambre, alquileres de vestido. Perfecto, eso en ambas redes. Sí, en ambas redes. Y nuestro WhatsApp también les puedo dejar, es el 0981-127-200. Perfecto, repetimos el WhatsApp para aquellos que quieran consultar, por supuesto, alguna información, algún vestido. Claro, es el 0981-127-200, para llamadas y mensajes. Perfecto, así es que ya saben, todos aquellos interesados en conocer, en ver algún vestido, prepararse, llenar de mano para algún evento, y por supuesto no dejar esto para última hora, que es la costumbre que tenemos lastimosamente a nivel país, pero bueno, también María, o lea me alquileres, está para aquellos que a última hora tienen un percance y tienen que necesitan algún vestido de última hora. María, queremos agradecerte por tu tiempo en esta tarde, muy amena la charla, realmente desearte muchos éxitos a vos, a todo tu equipo, y como yo siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Gracias, David, gracias, muy amable también de parte de ustedes por la invitación, y esperemos que este año podamos volver a crecer, ¿verdad?, como todos los emprendedores, ¿verdad?, tuvimos un poquito de receso, y ahora estamos con muchísima ganas de explotar, ¿verdad?, cada uno en su rubro, ¿verdad?, así mismo. Es así, esperemos que así sea, y bueno, vamos a estar encontrándonos ya eventualmente con otras entrevistas ya presencialmente, si es que la coyuntura nos permite. Gracias, David, cuando guste. Excelente, gracias, María. Bien, con esto llegamos al final, lastimosamente, señora, señor, de un espacio más de reiniciar de pay, pero será hasta mañana con más noticias y más información aquí por las pantallas tres de 510 TV. Chao. Una casa con fibra óptica personal, ahora con mega velocidades de mil megas, fibra óptica para pesos pesados, mayor velocidad de subida y de bajada, planes desde 100.000 guaraníes, te duplicamos los megas de tus planes en combo, y por ser cliente, también te duplicamos la velocidad, empieza a disfrutarlo. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país, la única con velocidades hasta mil megas. Enamorate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no sólo optas por lo mejor. Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamorate definitivamente de un país seguro y confiable. Ver crecer una idea inspira. Por eso el Banco Continental te ofrece potenciar tu PYME con préstamos para grandes emprendedores. Podés retirar desde 30 millones de guaraníes y pagar la primera cuota recién a los 180 días. Proyecta tu emprendimiento en grande con Banco Continental. Llama hoy al 419-3000 o ingresa a banccontinental.com.py. Banco Continental, 40 años inspirados en la escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. La vida de las encensadas. Direct� del 30. Seguidos 3. Seguidos 3. Locked con el 20 de agosto. El 40 de agosto. El 20 de agosto. El 20 de agosto. El 20 de agosto. El 20 de agosto. El 41 de agosto. El de 100% offre en el 40 de agosto. El 30 de agosto. El 24 de agosto. El 30 de agosto. El 30 de agosto. Le